George Gamow planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión o Big Bang. La temperatura extremadamente alta y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. La teoría del Big Bang o gran explosión supone que hace entre 12.000 y 15.000 millones de años toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios de la gran explosión y los elementos más pesados se produjeron más tarde dentro de las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!